Los visiten en nuestras redes sociales. Hoy estaremos en este sorteo del postre con Pixel, una obra que será hoy en la noche en el Teatro Metropolitano. Miremos quién será nuestro feliz ganador. Nuestro ganador es... John Zapata. John Zapata entonces podrá estar asistiendo, deberá reclamar las boletas en las instalaciones del Teatro Metropolitano y los invitamos para que próximamente sigan participando en estos sorteos del postre.